Claro, acá hizo Paul su aldea, ¿no? Esta es la aldea de Paul Que desastre Si, pinta hacerlo Entonces pinta hacerlo con Pinta hacerlo con esto, boludo What the fuck Pinta hacerlo con ladrillo Banco hacerlo con ladrillo si es así Tipo, si es como medio ranchito Va con ladrillo